...que quiero manifestar mi solidaridad con el Tribunal Camparioli. Creo que este tipo de audiencias y este tipo de manifestaciones son muy importantes por experiencia personal. Sé que seguramente él debe estar atravesando momentos personales complicados, por eso sobra. Y además la función judicial, por lo general, es una función que se hace de manera, muchas veces, solitaria. Por lo tanto, es muy importante frente a amenazas que en este momento se sienten en su carrera, los ataques de que es objeto. Me parece que es muy importante que simbólicamente, tanto los gremios vinculados con la abogacía, con la función judicial, como la política esté aquí presente manifestando su solidaridad. Quiero también lamentar que la Procuradora haya restaurado expectativas que varios sobran con ella, en mi caso particular, por haber trabajado como fiscal. Y haber escuchado cómo ella se quejaba más grande de las manipulaciones que en ese momento. Entonces el Procurador hacía en las actuaciones disciplinarias, dejándole haber trabajado con muchos sumarios abiertos en base a las luces, con pocos fundamentos. Lamento que ella, desde la publicación, esté reproduciendo aquello que cuestionaba cuando era fiscal en la carrera judicial. De hecho, tanto el ejemplo del doctor Campagnoli, como otros casos como el de Ríboros, que está haciendo esto también, de actuaciones disciplinarias que no se cierran nunca por motivos fútiles, porque parece que son motivos de la... básicamente, digamos, para la ventana. Lo mismo que las promesas que asumió la Procuradora, sentada acá en este mismo salón, cuando dijo que estaba comprometida a instalar acciones serias contra la corrupción. Hoy en día vemos que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sigue en ruinas, vemos que el tipo de impunidad de la provincia sigue siendo altísimo y vemos que en vez de investigar carayos fiscales que están imponiendo los delitos de omisión de persecución penal, es decir, la política como editor del Código Penal, es decir, es que es disfrazada de la persecución contraria que está investigando, hecho en corrupción, inventando delitos como la violación de los deberes de funcionarios públicos, que además se lo persigue a base a escuelos autoritarios, yo creo que es un tipo de categoría que no hace falta que yo no veía que a un fiscal que se lo acusara o se intentara sacar de votar, aplicar una sanción más grave que la de la remoción, diciendo que está actuando, violando la prudencia, la mesura y la cierta convención que exige el reglamento. ¿Qué más es un contrario que este tipo de argumentos? Solamente puede interpar con lo que piensa la cabeza del interés. Quiero también manifestar nuestra solidaridad con la acción que el Código Penal está encarando, ello por lo cual el Tribunal de Comuniciamiento aplicó violando el debido proceso y derechos de riqueza. Son elementos así que están reconocidos a nivel regional al aplicar una sanción sin siquiera garantizar el derecho de defensa y además garantizar el proceso público que establece tanto los tratados de interlocutores de derechos humanos como la propia ley del Ministerio Público. Por eso entiendo que el público debe quedar acá, nosotros vamos a seguir pidiendo ser escuchados a los que en todos los niveles jurisdiccionales ante los cuales se está planteando la medida en cuanto a los que ustedes se están pidiendo. Vamos a pedir, se han tenido como amistaduría, tanto a las justicias de los condesionistas vivos como, afortunadamente, si llega a tener la Corte Suprema. Que creo, además, que los argumentos que, porque los cuales se basa este planteo, son absolutamente indiscutibles más allá de los argumentos que mueve yo a su Tribunal de Comuniciamiento y de su presidente. Entiendo que el señor crema que nosotros también hemos denunciado por el cumplidor como responsable de los registros cuando obtuvo información que comprometía al gobierno. Es llamativo que este señor es el presidente, nada más ni nada menos el Tribunal de Comuniciamiento. Hay que pensar, es insólito, el que preside al Tribunal de Comuniciamiento o sea, el menos imparcial e independiente es el que preside el Tribunal de Comuniciamiento. Eso me conduce a que yo también con esto, a cuestiones que sí está pidiendo ser eso, competencia del Congreso y que implicaría mejor sustancialmente la situación de independencia del Ministerio Público. Tanto la aplicación de la propia ley del Ministerio Público, como la aplicación del proceso y la convoción del Tribunal de Comuniciamiento, como una deuda, por eso, la cual vemos, dándome cuenta de la pared hace dos años, que era el ser, en la discusión de la Comisión de Asenimiento del Ministerio Público, prevista desde la ley del Ministerio Público, y que el oficialismo viene trabando sistemáticamente. Creo que este tipo de cosas que van a pasar, y que son preocupantes, deberán, digamos, tendrían otro tipo de cauce, otro tipo de visibilidad hacia el Congreso hubiera cumplido por su obligación, por incluir esa comisión. Creo que, bueno, lo que digo es que vamos a continuar, vamos a seguir acompañando los delanteros acá del Fiscal Campañón, y de hecho también estamos trabajando en una presentación ante la Secretaría de Independencia Judicial de Naciones Unidas, para que también intervengan. Así que, creo que hay muchas cuestiones en la agenda pendientes que requieren nuestra acción como legisladores, más allá también de este tipo de manifestaciones que nos parecen muy importantes, y entiendo que tenemos que ponerlos a la obra para que esto lo sea. Gracias.